un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes el nuevo Herald soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube quiero hacer unos cuantos videos más sobre la pelea de Joshua y Ruiz porque anoche estaba viendo unas declaraciones de Deontay Wilder y Deontay Wilder ha hecho trizas de la actuación de Joshua diciendo que se dedicó a sobrevivir diciendo que no ganó de forma dominante diciendo lo que dice mucho por ejemplo a veces de Guillermo Ribondeado que se montó en una bicicleta y no paró desde el primer hasta el segundo asalto por supuesto que esto es parte de la táctica que tiene Wilder para desacreditar a los otros campeones que hay en la división la ha emprendido contra Fury la ha emprendido contra el mismo Joshua contra Ortiz contra toda la gente a la cual él ha enfrentado o espera enfrentar en este caso yo creo que él no está mintiendo yo creo que no está hablando por hablar yo creo que él se ve como un boxeador diferente a Joshua vimos a un Joshua que tomó el manual de las habilidades tomó el manual si se quiere si se quiere de gran parte de lo que es el boxeo amateur ir ganando round con puntos con puntos con puntos y nunca arriesgó porque lo cierto es que Joshua arriesgar de verdad nunca lo hizo salvo en dos o tres ocasiones muy pequeñas muy rápidas Joshua nunca entró en zona de de fuego y fue un plan muy bien ejecutado de principio a fin un plan que evidentemente él no estaba dispuesto a abandonar un plan que fijó con su entrenador fijó con su esquina y lo cumplió a la perfección el ya el ya el ya moverse de forma lateral confundir a un Andy Ruiz que vino demasiado pasado de peso y que estaba en cero condición para perseguirlo para cortarle el ring como se le escapó una y otra vez Joshua a Ruiz como burlaba sus cercos como cada vez que el mexicano estaba tratando de tender la trampa él encontraba la puerta para escaparse después de haberle hecho cierto daño con el ya o cierto daño con el ya porque la derecha de Joshua salvo el golpe del primer asalto donde le da aquí y le abre la herida yo no vi después un golpe con la derecha que realmente ha puesto en malas condiciones a Andy Ruiz pero tiene razón Wilder cuando critica tanto a Joshua yo creo que Wilder se ve como un guerrero diferente se ve como el guerrero que quiere dominar al estilo Mike Tyson quiere dominar al estilo de la derecha potente quiere dominar sabiendo que tiene un arma poderosa en su poder que tiene un arma letal en su arsenal y que la va a desembarcar en cualquier momento y lo ha hecho contra todos absolutamente todos sus rivales muy pocos le han sobrevivido los asaltos realmente dos nada más Bergman si ven una vez y Tyson Fury casi milagrosamente en la segunda vez pero todos los demás incluyendo dos veces a Luis Ortiz han probado esta arma letal y él evidentemente no va a cambiar eso por nada del mundo porque no quiere y porque no puede porque sin duda alguna no va a tener Wilder la capacidad que tiene Joshua para moverse para marcar para usar el jack y mantener la distancia y la pregunta es qué puede pasar en un combate entre Wilder y Joshua porque yo creo que vamos a ver básicamente lo mismo que hizo Joshua contra Ruiz yo creo que Joshua contra Wilder sabiendo el poder de esa derecha va a tratar de jugar con el jack y estar fuera de impacto de esa mano prohibida que tiene Wilder la suerte que tiene Joshua en este camino es que Joshua es tan alto como Wilder y tiene las extremidades tan largas como Wilder no es tan chico como Luis Ortiz no es tan chico como Ruiz no es tan chico como tantos otros heavyweight que hay por ahí que sucumben ante la mano derecha y la distancia que logra recorrer esa mano por parte de Wilder tiene los recursos Joshua para vencer a Wilder los tiene pero los tiene de esta forma los tiene manteniendo tierra por medio entre él y esa derecha y utilizando el jack y saliendo utilizando el jack y moviéndose te gusta o no te gusta es lo que hay yo creo que un heavyweight si me pones entre Joshua y Wilder siempre quiero ver el knockout siempre quiero ver el knockout siempre quiero ver esa mano derecha siempre quiero ver ese momento que te para la respiración y te levanta del asiento yo digo que en el deporte ni un honrón ni un gol ni nada cuando tú ves un hombre cayendo por el impacto de la mano de otro hombre no hay nada como eso en el deporte y creo que por eso tanto gusta Wilder porque todo lo resuelve no caos espectaculares ahora le puede ganar Joshua a Wilder le puede ganar pero también se encuentra esa derecha si encuentra esa derecha que tanto daño ha hecho gana Wilder y lo ha demostrado con Luis Ortiz estuvo perdiendo dos veces en seis rounds y después se recupera para ganar la derecha de Ruiz de Wilder es espectacular ahora criticar a Joshua porque utilizó la táctica para ganar una táctica que tal vez no sea vistosa pero es efectiva tampoco es así yo creo que el boxeo tiene varios caminos y él Joshua tomó un camino que tal vez no sea el más lindo pero si fue conclusivo a su favor y por eso tiene la victoria después estaremos hablando un poquito más de Ruiz estaremos hablando qué es lo que viene para el futuro de ambos y estaremos hablando de muchas cosas más que se están moviendo en el peso completo por ahora te digo que sigue conmigo aquí en tu cajita de YouTube ¿dónde está lo más grande? con lo más grande